Música Hola amigos, bienvenidos el día de hoy vamos a compartir un poco más de los Warships y la cosa amigos en Liga de Diamantes está realmente dura vamos a hacer algunas recomendaciones para las preguntas que me hicieron el día de hoy y ayer también y también voy a mostrar el árbol tecnológico para los amigos que me lo han pedido vamos mostrando el árbol tecnológico y voy respondiendo a la primera pregunta hay algunos amigos que me estaban preguntando si vale la pena irse rápido por la sexta sala de máquina la verdad que no vale la pena amigos porque si ustedes desbloquean la sexta sala de máquina rápido les van a empezar a aparecer esos rivales que ya están jugando con seis salas de máquina y encima que ya tienen más daño de tropas, más daño de estructuras y más salud en estructuras entonces si se meten de lleno y se tiran rápido por la sexta sala de máquina lo único que van a hacer es que las batallas se le pongan todavía mucho más difíciles porque le van a aparecer, la mayoría de los rivales, le van a aparecer puros rivales de seis salas de máquina entonces no van a poder dar nada de pelea otra recomendación que me estaban preguntando si vale la pena desbloquear lanzacohetes si amigos, la verdad que si la mejor recomendación que ahora les puedo hacer es desbloqueen todas las defensas en diseño de cinco salas de máquina y con eso realmente van a poder dar pelea y con eso van a poder subir a liga de diamante e incluso subir a rango 22, rango 23 todos los rivales que están en liga de diamante que me estoy topando ya todos tienen el diseño maxiado lanzacohetes maxiados todas las defensas colocadas que se pueden en el árbol tecnológico y con eso dan pelea porque la mayoría de los ataques que hago ni siquiera termino destrozando el diseño que me quedo sin tropas ni siquiera teniendo a cabana al máximo nivel es posible terminar de destrozar esos diseños porque la verdad que son diseños bastante buenos 4 lanzacohetes con un amplificador colocado al centro te destrozan en segundos así que la mejor recomendación como les digo no se vayan a 6 salas de máquina quédense en 5 salas de máquina y maxen todas las defensas y con eso van a ver que van a poder subir un poco más como pueden ver ahora tengo un nuevo diseño de 5 salas de máquina he tirado todas las salas de máquina por la parte derecha porque si los dejo separados por parte izquierda el rival se lo hace con rastreadores y me lo hacen al diseño mucho más rápido entonces ya lo más recomendable es dejarlo todas las salas de máquina por parte derecha y bueno tratar de separar un poquito las defensas para que el rival pierda un poco más de tiempo pero lo que voy a hacer ahora y se los recomiendo a ustedes también es que desbloqueen los cañones desbloqueen todas las defensas maxen el diseño y después una vez que ya tengamos todas las defensas vamos a hacer un diseño que no van a poder meter ni rastreadores y tampoco van a poder meter zucas hasta el fondo porque he visto algunos rivales que se meten con bullet y zucas hasta el fondo y te empiezan a bajar las alas de máquina entonces vamos a hacer un diseño tan apretado al fondo que no van a poder meter absolutamente nada lo único que van a poder hacer es meter tropa por delante y tratar de limpiar todo lo que puedan pero ya les digo que seguro que van a empezar a venir los ataques con tanques y viejos o estilos por así o tanques con granaderos porque no, también puede ser buena opción seguro que ya vamos a empezar a ver esos ataques pero ya les digo amigos que la batalla en liga de diamantes es realmente durísima bueno, excepto estas pequeñas excepciones que de vez en cuando te aparece un rival de 4 salas de máquina que prácticamente es un regalito entonces hay que aprovecharlo vamos al ataque soltamos 2 lanchas de matones soltamos 4 lanchas de viejos bueno, vamos tirando también un poco de shock estos diseños de 4 salas de máquina con cabán la verdad que es bastante fácil si lo comparamos con un diseño maxiado de 5 salas de máquina obviamente que estos diseños la verdad que son muy sencillos por más que tengan todo amontonado las salas de máquina al tener menos cantidad de salud lo deja mucho más fácil para los viejos lo único que tenemos que hacer aquí es soltar más tropas con cabán ir shockeando un poquito los conmocionadores y esto la verdad no hay mucho lío aquí en diseño de 4 salas de máquina voy a tirar aquí último shock al dinamitero lanzacohetes ahí listo amigos vamos haciendo ya el remate final con la energía que lleguemos a juntar lo único que vamos a hacer es shockear al dinamitero nada más voy a limpiar las minas del camino porque esas minas pueden ser peligrosas para los viejos y listo amigos empezamos ya a tirar bengalas directo a las salas de máquina ya no hay más que hacer por aquí le voy a disparar toda la energía que me queda tiempo final 2 minutos con 11 segundos vamos a ver el ataque al rival bueno al rival le quedan menos de 2 minutos aquí vemos que el rival ha atacado con crionieras una combinación bastante buena atacar con crionieras pero el tiempo la verdad que no ayuda para nada menos de 2 minutos así que bueno pasamos en busca del próximo rival si bueno como les digo la verdad que las batallas son bastante duras pero bueno excepto cada vez este toca un rival de 4 salas de máquina y el ataque obviamente queda demasiado fácil pero obviamente que no siempre son así ahora vamos a ver según un rival que esté mucho más difícil vamos a verlo bueno este rival ya tiene los 3 lanzacohetes tiene los cañones normales tiene ya la mayoría de la defensa desbloqueada así que vamos al ataque vamos a meter plancha de matones viejos cabán bengalazo para la parte derecha bien bien por la parte izquierda voy a soltar la tropa que me queda y suelto también los viejos que me quedan ahí fusileros y viejos aquí amigos voy a empezar a shockear lo que serían estos cañones amontonados aquí un solo shock para pillar todo próximo shock un poquito más atrás pillando cañones conmocionador perfecto el diseño amigos aquí la verdad que no está tan bueno que digamos pero al tener mucha defensa el diseño va a aguantar bastante bastante bien solamente porque tiene mucha defensa va a aguantar bien pero el diseño la verdad que no no es tan bueno que digamos bien con la energía que vayamos juntando lo único que vamos a hacer es soltar más tropas y más tropas con cabán si dejamos de soltar tropas con cabán los el dinamitero y los lanzacohetes me van a liquidar en segundos así que con toda la energía que vayamos juntando vamos soltando más tropas con cabán nada más bueno si se puede también obviamente vamos soltando bicharracos bicharracos también ayudan bastante vamos amigos con bengala directo a la última sala de máquina tiro bicharracos ahí tiempo final 2 minutos con 10 segundos perfecto el diseño de este rival amigos no era tan bueno pero bueno vamos a ver también el ataque al rival que también seguro que lo pudo hacer mucho más rápido que yo bien amigos el rival aquí lo hizo en 2 minutos si lo hicimos 10 segundos más rápido tampoco fue mucha la diferencia pero bien por el momento estoy zafando la verdad que ahora que estoy grabando el video me empiezan a tocar rivales que la verdad que el diseño no son tan buenos encima me tocó un rival de 4 salas de máquina esta mañana cuando estaba jugando como les digo hasta hace un rato los rivales que me aparecían la verdad que una locura o sea todo maxiado amplificador de daño imposible de hacerlo con matones y viejos imposible entonces como les digo la recomendación es que también ustedes se hagan un diseño de 5 salas de máquina con todo al máximo y con eso seguro que van a subir a liga de diamantes seguro que van a subir y después como les digo la idea es con ese diseño llegar a rango 25 lo más rápido posible y por lo menos como les digo terminar esta temporada el objetivo es terminar esta temporada llegando a liga legendaria claro que sí así que nada amigos sigan las recomendaciones que les hago porque es lo mejor que puedo hacer digamos si ya les recomiendo que se vayan por la sexta sala de máquina ya les digo que les va a ir fatal les va a ir fatal porque los rivales que ya están en 6 salas de máquina están todos maxiados así que no va a ser una pelea realmente justa lo mejor es quédense con 5 salas de máquina y lleven el diseño al máximo nivel con todo desbloqueado y todo maxiado es lo mejor que pueden hacer la verdad bien amigos vamos a compartir un ataque más bueno vamos a ver también que rival aparece porque bueno encima ahora justo ahora demora demasiado bueno al menos vamos a compartir un ataque más el día de hoy también otra cosa que me estaban pidiendo es que comparta diseño con 4 salas de máquina mañana amigos voy a estar compartiendo un video con la cuenta pequeña si mañana por la mañana voy a subir video con la cuenta pequeña y voy a estar compartiendo diseños también obviamente que voy a hacer algunas recomendaciones para los jugadores que todavía siguen con 4 salas de máquina ok bueno amigos no pasa nada vamos a buscar una vez más por último a ver la última búsqueda y a ver que rival me ponen enfrente me gustaría ahora que aparezca un rival con todo maxeado para que vean lo que lo que se van a topar cuando lleguen a liga de diamante bueno amigos este último ataque parece que no quiere salir vamos a buscar otra vez no se que pasa justo ahora vamos último ataque mañana amigos mañana el día de hoy la verdad que no puede grabar los ataques en operación pero mañana amigos mañana por la mañana comparto ya saben la fábrica mañana tenemos video de warship y por la tarde también amigos voy a estar subiendo los mejores y los peores ataques en operación si lo voy a dejar para mañana bien amigos último ataque bien como pueden ver amigos este es el diseño que les digo lanza cohetes ya tiene todos los cañones toda la defensa obviamente que lo único que le falta maxear sería los lanzacohetes pero el resto ya lo tiene absolutamente todo desbloqueado ok entonces lo que podemos hacer aquí amigos tenemos aquí dos opciones o irnos con matozucas hasta el fondo que la verdad que no lo veo nada conveniente porque en esta parte donde está el escudo aéreo no vamos a poder tirar humo pero si me meto azucas por la otra esquina ahí si podría tapar con humo pero la verdad que es un trecho demasiado largo hay que tener obviamente toda la energía disponible para realizar este ataque con matozucas y bullet así que no no me lo voy a jugar vamos con lo seguro vamos a arrancar el ataque suelto fusileros en el camino voy soltando bicharracos para hacer limpieza de minas perfecto por detrás también voy soltando los viejos voy soltando a cabán perfecto amigos ahora lo único que tenemos que hacer es empezar a avanzar directo a las salas de máquina como pueden ver la mayoría de los diseños que nos encontramos ya en liga de diamantes ya todos tienen el escudo aéreo bien colocado para que no se pueda shockear ni el dinamitero ni los lanzacohetes diseños la verdad que bastante bastante buenos voy a empezar a shockear aquí lo que sería un poquito el conmocionador y vamos soltando más tropas con cabán bien voy soltando un poquito más de tropas con cabán me queda energía para tirar el último shock aunque la energía no sé la verdad si tirar el shock o esperar un poquito más y poner más tropas no amigos lo que voy a hacer aquí es tirar bicharracos lo mejor que puedo hacer ahora es tirar bicharraco para distraer ese dinamitero que es el más pesado de todos como pueden ver el rival ya me está reventando ya me ha reventado el diseño por completo este rival vamos ya con bengalas directo a las salas de máquina no vamos a perder mucho tiempo aquí listo amigos un minuto con 41 segundos si mucho tiempo la verdad que he demorado y como pueden ver esta es la diferencia que les digo esta es la diferencia que les digo un rival amigos encima sacamos una victoria esto la verdad que es de re locos esto es de re locos el diseño del rival tenía cañones tenía lanzacohetes o sea tenía toda la defensa disponible lo único que le faltaba a este rival era los lanzacohetes ok lo único incluso le pudimos sacar un minuto con 41 segundos y el rival o sea y miren esto mi diseño no tenía ni lanzacohetes ni cañones me faltan desbloquear metralladoras morteros me falta mucha defensa y al rival le ha costado demasiado tiempo entonces como les digo la clave está en tener a caban obviamente disponible y después que ya desbloqueen a caban maxear toda la defensa una vez que ya tengan todo el diseño al máximo nivel con todas las defensas va a ser imposible que los rivales puedan destrozar el diseño por completo y ahí es donde vamos a ganar vamos a sacar buenas victorias porque el rival no va a poder con el diseño o va a hacer muy malos tiempos y ahí es donde sacamos bastante provecho así que bueno amigos el plan que voy a hacer ahora yo es maxear todo el diseño de 5 salas de máquina desbloqueando lanzacohetes y todo lo que pueda ok eso es lo único que voy a hacer ahora ya les digo que irse por las 6 salas de máquina va a ser estancarse por completo no vayan por 6 salas de máquina porque se van a estancar por completo realmente entonces mejor vamos a lo seguro maxeamos todo el diseño de 5 salas de máquina y van a ver que vamos a empezar a subir sin mucho lío ok así que bien bueno dejamos aquí el diseño del ataque del rival también amigos otro problema de los rivales es que como no tienen acaban disponible solamente les queda jugar con bullet y al final se terminan quedando con poca tropa y el ataque le sale también mucho más lento así que nada amigos mañana tenemos 3 videos para compartir aquí en el canal mañana arrancamos tempranito con la fábrica después subimos videos de warship con la cuenta pequeña y por la tarde tenemos videos de los mejores y los peores ataques en operación así que mañana si vienen 3 videos al canal espero que todos puedan visitar los videos youtube la verdad que no está notificando a nadie está fallando muchísimo lo que sería el tema de notificaciones de los videos que subo así que espero que ustedes entren igual al canal a visitar porque todos los días aunque sea un video en el canal se van a encontrar ok mañana ya les aviso que van a hacer 3 videos así que estén atentos al canal un saludo gigante para todos un abrazo y nos vemos en el próximo video